Viver inaugura la exposición fotográfica imaginaria 2021. Tal como estaba previsto, el Ayuntamiento de Viver, en colaboración con la UJI, inauguraron el pasado sábado, a las 20 horas, en el Espacio Cultural El Convento de San Francisco de Paula, la exposición fotográfica imaginaria 2021 de Milly Sánchez. El acto estuvo presentado por el concejal de Cultura Vicente Ferrer y contó con la intervención del comisario de la exposición, Daniel Belinchón, y la autora de las fotografías, Milly Sánchez, una madrileña que se presenta a sí misma en pequeñas dosis. También estuvo presente Albert López Bonfort, gestor cultural de la UJI, que dirige y coordina proyectos y publicaciones de extensión universitaria y del SACS.